de la breve introducción del contexto institucional en que se desarrolla este simposio. Estás sin micrófono. No, no te escuchamos, Melania, está silenciada. ¿Vos nos escuchás a nosotros? ¿Me escuchás a mí? Porque cuando entraste hablamos perfecto nosotras. Aparece el micrófono como que si vos estuvieras silenciada desde la sala. Yo desde acá no puedo como... No. Bien, puede ocurrir. Iniciamos entonces... Salí y volví a entrar, Melania, si querés. Esa es una manera de desmutearte. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno. Disculpen. Acá estoy. Bueno, buenas tardes. Buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias Norberto. Bueno, este simposio se da en el marco del 20 Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación. La idea es poder pensar y trabajar la educación y la formación ante los grandes retos del tiempo que se viene dando. Y en este Congreso se va a trabajar específicamente temáticas centrales como, por ejemplo, migraciones, sociedad digital, desarrollo sostenible. Y es un Congreso que está organizado por la Universidad Pedagógica Nacional y por la UNSAM. Es un Congreso que inició el 6 de junio y hoy está teniendo su último día de desarrollo. Y en este panel vamos a trabajar la construcción del enfoque de derechos en la educación de jóvenes y adolescentes, para lo cual tenemos este prestigioso panel que va a ser coordinado por Norberto y que Norberto va a hacer la presentación de cada uno y de cada una de las compañeras que lo van a integrar. Bueno, muchas gracias, Merani. Se ha ubicado entonces el contexto en el que nos encontramos. Tomando su última comentario, información, quiero decirles que vamos a tener un panel inicial compuesto por Sebastián Carro, para quienes no lo conocen, lo van a encontrar en la pantalla con su nombre y apellido. Sebastián es profesor de matemática, es docente de secundaria desde hace muchos años, 23 años, y en el CENSE desde el año 2007. Actualmente es el director del CENSE 456 en La Matanza y desde el año 2017 ocupando esa función. Junto a Sebastián, en las funciones directivas del CENSE, que está presente, Elías Gallo. Elías es licenciado en Ciencias de la Educación, es el secretario del CENSE 456, docente formador de las carreras de Educación Especial y Educación Física. Bienvenido, 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 bienvenido a Sebastián. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, 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 bienvenido a Serías. Nos acompaña también en esta apertura de panel Natalia Agoglia. Natalia es licenciada y profesora en Psicología. Ella es graduada de la Universidad de Buenos Aires y también se desempeña como docente, del SEMS, psicóloga institucional en hogar convivencial y técnica en equipos de orientación escolar. Se desempeña, mismo que los compañeros que nombré anteriormente, dentro del distrito de la matanza. Se completa esta primera instancia de presentaciones con Sergio Flores. A Sergio también lo están pudiendo encontrar en la pantalla con su nombre y apellido. Y Sergio, profesor de Ciencias Sociales con trayecto en Historia, también docente del SEMS 456 desde hace unos cuantos años, en el 2005, y trabajador de espacios educativos no formales desde el año 2000. Dos palabras introductorias para darle paso a los colegas en sus respectivas posiciones, reflexiones. El área de educación y derechos de la UNITE, que está integrada al Departamento de Educación y Ciencias Sociales, de la cual su responsable es la profesora Luz. Encontramos en la relación con la educación de jóvenes y adultos uno de los caminos en los cuales esta área ha querido ingresar, tomando en cuenta que la experiencia es el nutriente fundamental para avanzar en marcos conceptuales. y la experiencia particularmente del SEMS 456 en la matanza, que va a ser explicado con más detalle por los panelistas, tiene una incidencia no solo institucional en lo que respecta a los SEMS de la región, sino también tiene una incidencia socialmente muy válida, muy reconocida. La universidad, a través de este espacio que estoy mencionando, ha tenido mucho interés en acompañar este proceso del SEMS y sus actores. Como digo sus actores, digo sus directivos, sus docentes, sus alumnos y sus contextos sociales en los cuales interactúan. Atendiendo que además no es una sola sede, ellos van a explicarlo mucho mejor, pero la distribución territorial del SEMS 456 lo sitúa en un lugar de continuos y permanentes esfuerzos de respuestas que tienen que ver con los procesos sociales que se van presentando. Tal vez el último periodo marcado por la pandemia, atravesando la vida de una comunidad donde el SEMS tiene su presencia, también ha implicado adecuaciones que en cada unidad académica del SEMS ha tenido singularidades que va a ser muy importante que ellos las describan. En segundo lugar, la Universidad Pedagógica Nacional acompaña a los trabajadores, educadores, auxiliares del SEMS, también pensando en sus procesos formativos y en tal sentido la apertura de la universidad tanto a programas de extensión como programas de formación en posgrado o programas de investigación han sido durante estos años un objetivo con el cual se han multiplicado las acciones. Cada una de estas actividades también han nutrido a la universidad y el único modo en que se puede entender el grado de involucramiento que una universidad pública tiene con diferentes efectores de la educación en el marco comunitario es involucrándose en el espacio. No mirarlo desde lejos, no adoptar una actitud academicista, sino por el contrario, acercarse, integrarse, reconocer esta condición de colegas en la que simboliza no solamente planos de reconocimiento sin desigualdades, sino que todos aprendemos de todos. Y en este sentido, la convocatoria para este simposio ha tenido una característica al reflejar la actividad, reflejar reflexiones de los que componen el espacio institucional del SEMS, pero hacerlo desde una óptica muy definida. Es el compromiso del SEMS con el enfoque de derechos. Y plantear el enfoque de derechos sin duda que representa un campo pedagógico de continuas capacidades de reconocimiento de necesidades. Porque nosotros sí estamos convencidos que detrás de cada necesidad y la negación de este principio no solo constituye una afrenta a una de las más ricas expresiones de la constitución política, sino que pretende desconocer el modo en que se conquistan, se construyen y se profundizan los derechos. Y entonces hemos elegido para este simposio no solamente la descripción pedagógico-social de los componentes del SEMS 456 y de las opiniones que van a ir surgiendo de los partícipes de la sala, sino que hemos pretendido conectar ese campo con una construcción continuada en la perspectiva de los derechos que le asisten a todas las partes que componen la comunidad educativa. Y entonces estamos hablando de las y los alumnos, estamos hablando de las y los integrantes de las comunidades donde conviven los alumnos y las alumnas, estamos hablando de los derechos que le asisten a los educadores, a los docentes, a los auxiliares. Es decir, no estamos recortando derechos, sino que la perspectiva de derechos en la experiencia de la educación de jóvenes y adultos constituye no solo un valor agregado a la experiencia pedagógica, sino que se instala en el interior de la experiencia pedagógica. No hace falta mencionarlo en cada comentario, en cada frase. Está implícito en el modo de pensar y de actuar por parte de los docentes y de los directivos. De tal manera que este espacio del simposio tiene esta singularidad. Trabajaremos sobre una experiencia territorial concreta respecto de la modalidad de educación de jóvenes y adultos y lo haremos fortaleciendo la necesidad en nuestro tiempo más que nunca de que el enfoque de esa experiencia se realice en la perspectiva de la construcción de derechos. Dicho esto, a manera introductoria, vamos a tener una primera ronda de opiniones donde escucharemos a Sebastián Caro y luego a Elías Gallo a Sergio Flores y a Natalia Agoglia. Una vez que ellos hayan hecho sus respectivas presentaciones, abrimos el micrófono para que los asistentes a la sala tengan oportunidad de expresar sus propias opiniones o bien hacerla a manera de observación sobre alguna de los expositores que han expresado en anterioridad su pensamiento, puede abrirse diálogos y serán muy bien recibidos y tenemos un tiempo suficiente hasta las 12 de el mediodía como para realmente no dejar a nadie sin el uso de la palabra en la medida que se lo proponga. A mayor participación, mayor riqueza del espacio. Bueno, entonces, para no demorar más, son las nueve, casi media, le pasamos la palabra a Sebastián y así avanzamos este primer panel. Muchas gracias por esta intervención. Bueno, primero y principal, buenos días a todos y a todas, gracias Norberto y Melanie como siempre por tenernos en cuenta, por darnos la participación. Bueno, les cuento, bienvenidos, acá veo algunos compañeros de la matanza que los pudimos saludar, la veo también algunas profes, la veo a Josefina, estaba hace un ratito, creo que la profe María Inés también ahí se está conectando, y también saludar a aquellos que no conocemos y que bueno, que bueno que hayan hoy elegido poder participar del simposio, poder participar de esta temática, que es la construcción del enfoque de derechos de la educación de jóvenes y adultos. Nosotros somos un CENS, la sigla CENS significa Centro Educativo Nivel Secundario. Los CENS nacen allá por el año 70, nacen para garantizar el derecho a la educación que no tenían los trabajadores, por eso nacen desde los sindicatos, por eso los primeros CENS que nacen son conveniados, en nuestro caso también somos un CENS conveniado con CODEC, donde tenemos una gran participación y una gran articulación con Norberto, y de ahí también viene nuestra relación con UNIPE que después voy a ampliar un poquito sobre cómo nace este proyecto, cómo nace esto de poder trabajar con UNIPE. Los Centros Educativos Nivel Secundario, los CENS, en la Matanza actualmente somos 11 CENS conveniados y 31 CENS que antes eran bachilleratos de adultos y a partir del año 2018 pasaron a ser CENS. en nuestro caso estamos compuestos por seis lugares distintos donde arrancamos a las ocho de la mañana en la capilla de Cacupé en Casanova y terminamos a las 21 a 20 en tres lugares distintos. Durante el turno tarde estamos también en el patronato español, estamos en el sindicato de plásticos, durante el turno de partinos estamos en tres escuelas que están en tres lugares distintos, en el barrio La Loma, de la Ferrere, en Casanova en una escuela primaria cerca de Ruta 3 y Cristianía y cerca del centro de La Ferrere que es donde tenemos la C. Cada uno de los lugares tiene características distintas, cada uno de los lugares tiene sus problemáticas, cada uno de los lugares es donde nosotros tenemos que trabajar y solamente contamos con el secretario, conmigo y obviamente con una gran ayuda de todos los compañeros y compañeras de cada uno de los docentes de un solo auxiliar tenemos y nuestros perceptores terminan siendo fundamentales en este trabajo de articulación en este trabajo de supervisión en este trabajo de acompañamiento en cada uno de los espacios educativos que nos toca conducir con el elías pero ahora voy a hablar un poquito más que nada sobre esta relación con un hijo yo recuerdo cuando tomo la dirección del CENS 456 una de las cosas cuando nos reunimos con Norberto es me pregunta cuál es tu diagnóstico qué es lo que vos ves del CENS y ahí con elías y ese era un momento también político complicado un momento donde fines del 2017 llega una resolución donde deja a los estudiantes de 15 a 17 años los deja fuera del sistema educativo no había manera de poder contenerlos lamentablemente porque no había una resolución que dijera bueno no van a estar más en adultos porque no corresponde porque adultos arranca a partir de los 18 años hasta la edad que el estudiante pueda acercarse pero baja esta resolución y no no bajabas nada y nos encontramos en un momento complicado un momento donde yo sentía que habíamos perdido eso que era distinto en adultos yo vengo a trabajar en secundaria y en adultos siempre teníamos una mística distinta tenemos una relación con los inspectores que yo por ejemplo en secundaria no estaba acostumbrado a sentarme con un inspector si no era un equipo de conducción en cambio en adultos si nos sentábamos acá en la matanza con los inspectores los docentes los equipos de conducción y se planteaban las distintas problemáticas y a partir de ahí comenzamos a realizar los proyectos porque acá no hablamos de planificación sino de proyecto cómo proyectamos y la educación de jóvenes de adultos nosotros tenemos que tener en cuenta que no somos nosotros quienes venimos a enseñarles sino esto es una retroalimentación entre los estudiantes y nosotros el estudiante de adultos tiene una característica que viene con una una trayectoria de vida que viene con experiencias de vida donde nosotros ahí está el desafío como docentes que tenemos que capitalizar ese conocimiento reconocer ese conocimiento que trae el estudiante y de ahí reivindicar ese derecho pero ahí donde viene el tema de adultos ¿por qué llega el estudiante de adultos? porque lamentablemente esa escuela secundaria de la cual también muchos de nosotros trabajamos los hemos expulsado hemos hecho que nuestros estudiantes sientan la frustración y ahí es donde viene y ahí es donde viene también el desafío ¿cómo tomo ese estudiante de adultos? donde tengo que hacer un trabajo distinto donde tengo que atravesar una frustración donde tengo que atravesar un abandono escolar donde tengo que atravesar además desde dónde vino eso y de ahí comienza nuestra construcción entonces yo le decía a Norberto cuando nos juntamos me preguntaba y yo le decía y yo siento que está faltando formación en adultos Norberto siento que muchos docentes que llegan llegan por una necesidad laboral y está perfecto eso pero siento que muchos no estamos preparados de hecho yo no estuve preparado en su momento cuando recién comienza a trabajar en bachillerato allá por el año 2004 y en el año 2007 conozco CENS pero me encontré con dos mundos distintos no era lo mismo el trabajo en bachillerato y no era lo mismo el trabajo en CENS me di cuenta ahí que había dos modalidades distintas y le dije la verdad que yo siento que está faltando formación y está faltando volver a recuperar eso de esto es distinto esto es adultos tengo que trabajar de otra manera tengo que contener tengo que si el estudiante no está viniendo ver qué es lo que está pasando y no venir y cumplir un horario como si fuese una escuela común y normal sino darle un sentido distinto además docente conveniado nos permite a nosotros la designación directa que los docentes entren por proyecto donde nosotros podemos tener un trabajo distinto quizás a veces cuando tenemos muchos de nuestros compañeros docentes que vienen por acto público se plantan desde un lugar de derechos que está perfecto laborales y se olvidan de los derechos de los estudiantes pero acá en CENS tenemos un desafío y más en los CENS conveniados todos aquellos que pertenecemos al 456 tenemos un sentido de pertenencia tenemos un sentido de proyecto y en esto tiene que ver y en rol muy importante el tema del conveniante y la relación que tiene Norberto con nosotros Norberto baja matanza Norberto baja en CENS dialoga con nosotros de hecho el año pasado al final de en diciembre tuvimos una jornada muy rica sobre evaluación que ahora voy a comentar también el tema este que tiene que ver con esto de la formación y con esto de esta gran relación que tenemos con Norberto y UNIPE y cuando le comento a Norberto me dice mira me gustaría su trabajo en UNIPE también además de estar en CODC también además de tener a cargo de UNI y me gustaría que puedan estar involucrados en un proyecto en un proyecto de investigación y en un proyecto de formación también para los compañeros y compañeras y ahí es donde los convoca a partir de reuniones y después la verdad que algo que me encantó esta humildad de Norberto de venir y sentarse con los estudiantes venir y escucharlos venir y escuchar a cada compañero y a cada compañera y ahí empezó un fortalecimiento distinto de ahí empezamos nuevamente a recuperar y fortalecer los proyectos que ya se venían trabajando en el SENSE y ahí la verdad que yo no conocía la universidad pedagógica la verdad que vi que era algo distinto algo muy distinto a lo que uno venía acostumbrado entonces por eso fue fundamental no solamente poder mostrarle a Norberto el SENSE no solamente poder mostrarle a la universidad pedagógica y a cada docente y a cada compañero y compañera de la universidad pedagógica que estuvo involucrado sino además también permitirnos nosotros y permitirnos también mostrarle a los estudiantes otro camino otro mundo y ahí es donde empezamos a trabajar de otra manera y seguimos ¿no? pero en el medio con un 2019 que me acuerdo que con Norberto estábamos muy contentos porque nuestros estudiantes viajaron a jóvenes y memoria con una gran ayuda de la universidad pedagógica porque UNIPE nos hizo un aporte económico importante para que puedan viajar y eso se lo agradezco mucho porque fue para los estudiantes fueron en total 30 estudiantes del SENSE 456 que viajaban y dentro de esos estudiantes porque ahí también tenemos otro desafío en adultos y otro desafío también dentro de la formación tenemos muchos estudiantes nosotros de escuelas especiales la inclusión y a veces uno cuando habla de inclusión es una palabra que es muy amplia muy abarcativa pero a veces lamentablemente no se puede llevar no se lleva la práctica realmente y acá nosotros yo por ejemplo acá en el SENSE y acá en adultos descubrí un mundo completamente distinto yo en secundario estaba acostumbrado que tenía el estudiante sentado y el estudiante de inclusión de integración pobre era como un castigo andar con la maestra que te está buscando en cambio en adultos el maestro integrador trabaja con nosotros está dentro del aula es un compañero más es uno más del equipo no es el maestro integrador sino es uno más del equipo y la verdad que bueno ese proyecto de jóvenes y memoria que terminó con PENE que terminó con un montón de proyectos la verdad que fue muy enriquecedor para el SENSE y para nuestros estudiantes y por eso cuando hablo de la formación de lo importante de la formación en el profesorado nadie nos dice que nos vamos a encontrar con estudiantes no videntes con estudiantes que tienen una dificultad con estudiantes que tenemos que preparar la clase de una manera distinta más allá que nosotros en adultos estamos acostumbrados y más aquellos que tuvimos la oportunidad de haber trabajado también en una de las ofertas que tiene la modalidad que es el semi presencial donde uno no realiza un proyecto para todo todo un conjunto de estudiantes sino tiene que tener dentro de ese proyecto distintos proyectos distintas actividades y ir acompañando cada trayectoria y ir teniendo en cuenta también cómo recibimos a nuestros estudiantes y ahí vino la pandemia donde la pandemia la verdad que dejó dejó al descubierto un montón de falencias dentro del sistema educativo dentro de nuestra formación donde hemos avanzado tecnológicamente y donde nosotros también nos hemos detenido como educadores donde no pudimos no tuvimos el tiempo no nos hicimos el tiempo de ir preparándonos en lo tecnológico y tuvimos que prepararnos en menos de dos meses como para poder garantizar las clases que era un Zoom que era un Meet reparar nuestras clases repensar nuevamente la educación repensar la educación de adultos y tener en cuenta un montón de cosas que antes quizás estábamos acostumbrados porque el adulto tiene su espacio el adulto llega a la escuela que hoy lo estamos recuperando de a poco esto es un trabajo que hoy nuevamente tenemos que repensar nuevamente la educación hoy tenemos que nuevamente arrancar no de cero pero sí arrancar con otras problemáticas que quizás antes no las podíamos ver o antes no no habían surgido y ahí tuvimos que acostumbrarnos a algo que no estábamos acostumbrados a esperar a nuestro estudiante que quizás nos pueda mandar un trabajo a las dos de la mañana a las tres de la mañana en el momento que podía un sábado un domingo y tuvimos que redactar nuestras clases cuando estábamos casi casi porque la verdad que para nosotros adultos no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial por eso y acá que tengo un compañero de Matanza que también en esa época la verdad que también ha luchado mucho Sergio luchamos mucho contra la educación a distancia que nos quería imponer el neoliberalismo que nos decía nos traía que con un solo docente estaba habilitado como tutor para tener 30 materias donde simplemente lo que hacía era una consulta y lo iba asesorando en esas 30 materias nosotros en esto dimos un debate importante y más que nada Matanza para mostrar que la educación de jóvenes y adultos si es importante dar otras ofertas sí pero la presencialidad es fundamental porque el adulto va reconstruyendo su vida tiene su espacio el adulto se va formando forma vínculos y lo fundamental es de esos grupos que forman los grupos que tienen la mayor cantidad de egresos son esos grupos que se forman de manera compacta donde se acompañan y en esto no solamente adultos sino en esto una característica hermosa es ver como esos jovencitos como esos adolescentes que ingresaron con 17 años y van creciendo dentro del SENS también se van adaptando a los adultos y también se van complementando el uno con el otro y en esto también de la pandemia y en esto también de lo tecnológico fue fundamental también el rol de muchos jovencitos que estaban dentro del SENS y ahí vino la pandemia que nos golpeó bastante pero por eso también es muy importante darles no solamente contenido sino darles herramientas a los adultos que eso es el gran desafío también que tenemos y como lo conversamos muchas veces esto de el aprendizaje significativo es significativo lo que yo le estoy dando al adulto realmente le sirve lo que le estoy dando al adulto escucharlos creo que el espacio de escucha en esta construcción del enfoque de derecho dentro de la modalidad es fundamental y como les decía hoy tenemos otro desafío donde hoy nos hemos encontrado arrancando ya con una ahora con un horario distinto pero al principio teníamos una reducción horaria porque teníamos que nuevamente reorganizarnos reorganizar las familias reorganizar a nuestros estudiantes que nuestros estudiantes pudieran volver también nos hemos encontrado con dificultades como que el transporte público ya en muchos lados cortaba mucho antes corta mucho antes de lo que cortaba antes de la pandemia y eso también es un desafío donde también tenemos que prestar atención a nuestros estudiantes y no solamente pensar en nuestros compañeros docentes sino también pensar primero en el estudiante nosotros existimos gracias a esos estudiantes que asisten a cada uno de nuestros centros educativos y como les decía después les voy a dar el lugar a mis compañeros para que puedan comentarle cómo hacemos nosotros la verdad que bueno es un desafío no es fácil no es una tarea fácil pero si es un gran desafío y acá para nosotros es fundamental el acompañamiento que tiene Norberto con nosotros y el acompañamiento que tiene UNIPE en esto de poder formarnos de poder escucharnos y de poder darnos una mirada distinta así que bueno eso es una breve introducción de quién es nuestro CENS que viene trabajando cuál es nuestra relación con Norberto con CODC con UNIPE y bueno y agradecerles a todos y a todas los que hoy están participando de este simposio nada más muchas gracias Sebastián me parece que en la descripción por un lado del desarrollo de la actividad institucional del CENS ha ido incluyendo conceptualizaciones y análisis de realidades y desafíos que implica la garantía de derechos particularmente del derecho a la educación de jóvenes y adultos en circunstancias vulnerables y en circunstancias en donde la vulneración de derechos está presente y de qué manera también el CENS enfrenta estas situaciones desde un lugar altamente comprometido y participativo me parece que nos ha dejado una importante cantidad de elementos para luego en la ronda con los invitados en la sala avanzar y preguntar interpelar y ampliar este excelente nivel de presentación entonces le pasamos ahora la palabra a Elías Elías Gallo adelante Elías ¿qué tal? buen día para todos y todas ahí veo que en la sala además de los compañeros compañeras hay estudiantes así que me pone muy contento porque en definitiva el CENS es lo que describió Sebastián muy bien acerca del sujeto estudiante de nuestra modalidad tiene toda la complejidad y todas las dimensiones para pensarlo dentro de un apéndice de nuestro sistema educativo bueno en el día de hoy y siguiendo con lo que Sebastián describió acerca de lo institucional quería presentar lo que nosotros estuvimos abordando pensando con los compañeros docentes acerca del proyecto institucional el CENS desde el año 2002 se constituye aquí en Gregorio de la Ferreira y en Isidro Casanova como centro educativo donde se disputa un campo de lucha acerca del saber acerca del conocimiento con el objetivo de poder garantizar tres objetivos por un lado que aquel estudiante del CENS egresado pueda seguir estudiando tanto en nivel terciario en nivel universitario brindar esa continuidad educativa formar para el universo del trabajo y para el ejercicio de la ciudadanía son tres objetivos que para nosotros son irrenunciables a la hora de pensar nuestra propuesta educativa desde ahí el proyecto que nosotros tenemos pensado tanto con Sebastián como con los compañeros es poder brindar tres dimensiones acerca de lo que nosotros consideramos irrenunciables teniendo en cuenta la formación que recibimos y que dialogamos constantemente con Norberto y con la universidad pedagógica referido en principio a la promoción y el enfoque de derechos entendido en términos de poder garantizar el derecho a la educación a través de una de las conceptualizaciones más importantes que nos brinda la ley vigente la ley de educación nacional donde el principio es la inclusión y poder asumir el rol de la distribución de saberes como un bien público desde ahí nosotros pensamos este enfoque de derecho poder garantizar la inclusión el acceso a la permanencia y el egreso de cada joven cada adulto cada adulto mayor en nuestros centros educativos por otro lado poder pensar la articulación intersectorial desde el CENS con diferentes organizaciones sociales esa es una de las miradas de la dimensión sociocomunitaria que asume la institución y por otro lado poder pensar los aspectos pedagógicos dentro de los aspectos pedagógicos otro de los irrenunciables tiene que ver con la formación referida a ESI y por otro lado la participación que lo entendemos como un modo de democratizar los saberes los conocimientos y uno de los vehículos más importantes para poder generar la participación democrática plena sobre el aspecto de la ESI y los aspectos referidos a cómo desde la institución en el año 2015 nosotros hemos propuesto un cambio en las materias especializadas y estuvimos abordando aspectos referidos al cambio de la currícula para poder actualizar y en diálogo con la legislación vigente que los estudiantes puedan tener un reservorio de conocimientos y de saberes que tengan que ver por ejemplo con desarmar los estereotipos referidos a a lo que nos propone la ley de ESI ¿no? referido a lo afectivo a lo emocional entonces desde ahí y a través de una formación que en ese momento también nos brindaba el Ministerio de Educación estoy hablando del año 2015 que es la formación permanente de docentes nos animamos a pensar en este cambio curricular entonces nosotros veníamos de una mirada referida a la minoridad y a la familia y con la formación recibida pudimos hacer una modificatoria en lo curricular y hoy el estudiante del CENS recibe una certificación que es bachiller en ciencias sociales especializado en niñez jóvenes y familias no cambia la terminología sino que modifica las prácticas ¿sí? y todo lo referido a lo conceptual y para nosotros esto fue un un gran desafío poder actualizarnos en materias referidas a niñez aspectos que van en diálogo con la ESI y aspectos referidos con la promoción de derechos de manera tal lo que intento explicar aquí es cómo el aspecto político entendiendo como una práctica educativa transforma también lo que se va a enseñar dentro de la institución dentro de las aulas pensamos estos aspectos curriculares como aspectos que se desarrollan de manera transversal en cada una de las materias por eso el proyecto institucional que presentamos tiene que ver con un estilo de trabajo que da lugar a la construcción colectiva para el desarrollo de favorecer en la comunidad la actualización y el universo de lo científico desde ahí nosotros estuvimos sobre todo este año pensando este regreso a la presencialidad plena retomando algunos de los aspectos que estuvimos abordando durante el periodo de la virtualidad claramente entendemos en el equipo docente en el equipo de conducción que estos dos años no han sido años donde no haya pasado nada sino todo lo contrario generó un cimbronazo en nuestro sistema educativo y se han modificado las prácticas nosotros desde la escuela tenemos una secuencia de proyectos como el café literario el foro de jóvenes y adultos los talleres sobre ESI que en este último periodo en diálogo con lo que se desarrolla en cada una de las clases se ha fortalecido los talleres de orientación para la educación y el trabajo que ha motivado a muchos de los estudiantes de tercer año a inscribirse en las diferentes ofertas académicas que ofrece Matanza como profesorados en la universidad y la verdad que desde ahí hay una muy buena articulación con estos espacios que son públicos gratuitos y de calidad y por otro lado seguimos nosotros en este periodo con nuestro proyecto institucional fortaleciendo la participación intersectorial y a modo de cierre pensamos y seguimos sosteniendo la práctica de la semana de jóvenes y adultos que se desarrolla hacia el mes de noviembre donde los y las estudiantes junto con el equipo de docentes arman los talleres referidos a paneles de nuevas formas de pensar la organización el trabajo y también obviamente uno de los contenidos y de los desarrollos tiene que ver con la en función de estos proyectos destacó el foro el foro de jóvenes y adultos que lo van a desarrollar los compañeros Sergio Flores y Natalia bien muchas gracias Elías vamos incorporando nuevos elementos de análisis de debate tenemos que enriquecer el espacio que estamos compartiendo precisamente con intervenciones que vayan generando insumos para el intercambio le pasamos la palabra a Sergio Flores por favor compañero bueno buenos días a todos a todas tomaba tomaba un poco algunas cosas que que fueron compartiendo tanto Norberto como Sebastián y Elías en la línea de de cómo de cómo la el contexto nos transforma o transforma nuestras prácticas como docentes y también transforma los modos de aprender de de nuestros estudiantes los modos de conocer los modos de descubrir los modos de incorporar nuevos conocimientos los modos de visualizar situaciones de precarización como lo fue durante la pandemia el no tener el acceso a a poder ejercer su derecho a a la educación y algo de esto que que se evidencia en la pandemia era algo que se venía trabajando desde el CENS antes de que yo llegara a a incorporarme como docente y que tenía que ver con estas actividades eh que que nos vinculan y que y que intentan horizontalizar un poco la relación entre docentes estudiantes barrio organizaciones barriales y y en el año dos mil diecinueve se se va gestando eh una eh una nueva edición del foro estudiantil ¿no? eh ¿cuál era la idea? digo, todos los años el foro se plantea digo, justamente esta idea de la eh medio del ágora griego ¿no? donde este todos tienen voz, todos pueden ir y decir lo que lo que sienten piensan acerca de un tema un tema en particular y en el año dos mil diecinueve era ¿qué escuela queremos? ¿qué docentes queremos? ¿y qué estudiantes queremos ser en ese foro? ¿no? digo y no solamente estábamos los estudiantes los docentes del CENS sino que había una idea de realizar ese espacio fuera de la escuela es decir que la escuela que está en el barrio eh saliera de su edificio y fuera otro espacio eh yo tengo algunas fotos de ese foro no sé si se pueden compartir pero digo para que no me vean solamente a mí la cara este eh en el en ese foro perdón Sergio tenés la posibilidad de compartir sí estoy estoy compartiendo no sé si se ve me dicen sí bueno el se hizo en un predio este foro estudiantil que llevó básicamente desde desde marzo hasta hasta septiembre el armado el pensar nos reunimos con organizaciones barriales en ese en ese momento otros profes del del CENS digo eh que quizás hoy no están en este en este simposio pero no puedo dejar de mencionar a Josefina Coronel a Milagros Dan eh a Leo eh se me fue el apellido pero este eh lo lo tengo los tengo ahí muy presentes a los profes que participaron a Cristina eh también que que vino ese ese día bueno la cuestión es que este foro es el resultado de el deseo eh de ejercer también eh el derecho a intervenir en cómo se producen los conocimientos en cómo se produce la relación docente y alumno cómo la escuela también interviene en ese contexto por eso se hizo por fuera se hizo en un predio eh casi casi abandonado hoy de hecho si uno pasa eh no puede creer que así que allí se haya hecho el foro este participaron los estudiantes de de todas las sedes participaron ex estudiantes participaron organizaciones eh organizaciones barriales digo y y una de las cosas que a mí me llama la atención de de los resultados de de esa por lo menos de esa experiencia tenía que ver con eh el deseo de los de los estudiantes de jóvenes y adultos de que la escuela esté inserta en el medio barrial que que pueda eh ser visibilizada como como una oferta más eh nos pedían que los docentes conocí eh perdón que los docentes eh que trabajamos en el censo tuviésemos conocimiento de las situaciones que que atraviesan los adultos al iniciar la cursada eh porque en general en el caso de de adultos eh el transitar la la escuela secundaria no es una no es una opción no no es no es algo que hacen por obligación sino que lo hacen desde otros deseos hay otras cosas que motivan la cursada del secundario y muchas veces el contexto eh no no permite la eh la posibilidad de cursada ¿no? y y nos pedían bueno justamente que tuviésemos conocimiento de de lo que les pasa que pudiésemos eh acompañar desde otro lugar digo algo de esto nos va nos va a hablar un poco la la compañera Natalia y lo lo otro que había surgido en ese en ese foro tenía que ver con que el contenido que se aborde en el aula tuviese conexión con lo con lo que nos sucedía con lo que nos pasaba que es básicamente eh aprender con con esa H intermedia ¿no? este aprender digo es tomar para sí digo cuando yo puedo relacionar eso que veo en el aula con lo que me pasa en la calle con lo que me pasa en la vida con con lo que pasa en relación a lo social cuando cambio la mirada que tengo sobre el mundo ahí se produce lo que decía Sebastián hace un rato el aprendizaje significativo este foro termina en el año en el año 2019 con muchísimas expectativas perdón ¿puedo intervenir un segundito? sí ¿qué tal? buenos días a todos no sé si se escucha bien porque tengo un internet media si no me dicen y apago el video no quería destacar varias cositas del foro antes de que pases de que cuando comentaba el armado de este foro en una de las instancias de ese armado fue la limpieza y el acondicionamiento de este espacio porque como decía Ser estaba abandonado y tuvimos una jornada justamente de limpieza en donde los alumnos las alumnas estuvieron presentes fue también una idea de ellos poder acondicionarlo para ese día lo cual nos parecía sumamente importante en la línea de esto ¿no? el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de la construcción de un proyecto colectivo sociocomunitario también eso por un lado por otro lado además de varias orgas estuvo presente también el profesorado 82 de la matanza fue una articulación que hicimos con el profesorado porque bueno varios de los alumnos alumnas ya estaban terminando así que eso fue bastante interesante y además lo que esto despertó fue la necesidad de varios alumnos alumnas que después nos consultaban o pedían intervenir en otros espacios no acercarse no sé algún comedor o qué herramientas o qué datos le podíamos dar para continuar con esta labor más social lo cual fue bastante interesante lo que había despertado este foro que si bien como decía Ser era el objetivo repensar qué escuela queríamos y una escuela que sea extramuro que salga de lo físico despertó otras cuestiones sociales que quizás sin darnos cuenta o estaba implícitamente impactó eso también en los alumnos y las alumnas sabemos que varios continuaron con alguna labor más comunitaria lo cual creo que el objetivo estuvo más que cumplir eso perdón la interrupción no 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 sí me parecía me parecía importante volver a remarcar también esto de 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 ocupar los espacios para transformarlos no yo hoy uno pasa por ese espacio y nada de vuelta de vuelta está en esa en esa misma situación pudiendo ser un espacio que se podría seguir transformando y apropiándose desde desde el barrio el en y vuelvo vuelvo al al foro porque dejó muchas muchas expectativas y de hecho el el año el año 2020 en esta línea que también establecía el IAS con respecto a el proyecto institucional eh digo nosotros como como profes eh el equipo de conducción digo retoma esto que había salido en ese foro para para seguir repensándolo digo en esta en esta lógica de lo dinámico que tiene el senso pienso también eh digo que justamente cuando veníamos con con la impronta no solamente nosotros porque digo el el foro había dejado muchas de estas cosas que planteó la la compañera Natalia eh en había dejado muchas cosas a a continuar trabajando eh y ahí nos como como dijo Sebas no este nos agarró nos tomó la pandemia eh de un modo eh que que nos hizo repensar eh todo digo la la praxis la praxis educativa todo lo que implicaba digo para quienes conocen el senso para quienes no lo conocen lo este quizás lo lo vayan a ir descubriendo un poquito ahora hay una cuestión de eh que se hace necesaria de el estar y acompañar digo son dos cuestiones digo estar con el estudiante y acompañarlo no solamente desde desde el el contenido curricular sino sentarse tomar un mate con eh que implica también establecer un vínculo establecer un quedate acá eh sostener el aprendizaje a partir de de del abrazo del vínculo no no se imaginan la mayoría de los que está acá sí pero para quienes nos escuchen en algún otro evento digo eh lo no no se imaginan lo que fue eh perder eso que que nos hacía tan particulares en en relación a a la construcción de conocimiento y ahora este creo que iba a arrancar nuestra compañera con el el tránsito de la pandemia si no me equivoco bueno continúo yo un poquito veníamos entonces con este foro donde habíamos puesto el cuerpo donde estábamos tratando de enlazarlo con la comunidad una escuela eh por fuera no hacer escuela eh que haga mella en la comunidad y de repente aislamiento total eh prácticamente hay algunos cursos que no llegamos tampoco a conocer presencialmente porque fue ahí el 20 de marzo si no no me acuerdo mal que se decreta el aislamiento y y justamente entre todos los profes la comunidad educativa eh pero específicamente con Sergio empezamos a pensar bueno cómo hacemos eh con toda la impronta que tiene el CENS también y y y la forma ¿no? de lo que amerita una educación de adultos quizás el compartir espacios de bueno el mate eh una charla los contenidos que disparan ciertas cuestiones en mi caso particular de la psicología suele disparar pero todas las materias ¿no? eh ¿cómo hacemos para seguir generando este vínculo tan importante y acertar los contenidos pedagógicos? lo primero que empezamos a pensar fue bueno relevamos la información de quién cuenta o no con eh herramientas hacemos eh zoom hacemos mid primero o en mi caso particular fue interiorizarme porque si bien soy muy jovencita aunque no no parezca la verdad que la tecnología no es lo que más me gusta y tuve que interiorizarme para después acompañar ese proceso a los alumnos y a las alumnas eh relevamos la información veíamos que muchos no contaban nos pasó que un alumno particular no contaba con con celular tampoco y él se comunicaba con nosotros eh con el celular de la mamá que estaba a dos cuadras entonces cuando podía ir de la mamá él se iba eh enterando ¿no? de los trabajos entonces primero intentamos hacer eh algún tipo de de clase por Zoom vimos que eh no todos accedían empezamos a armar grupos de WhatsApp eh con Sergio empezamos a articular las tres materias eh Sergio da construcción y sociología entonces eh repensamos dar ciertos contenidos que atraviesen a las tres materias eh eh y nuclear desde ahí eh a los alumnos íbamos dando por WhatsApp y ahí empezamos también a diagnosticar de qué importante esta era la pérdida de los vínculos sociales de la necesidad de la corporalidad ¿no? de esto del abrazo de la contención de la escucha de la mirada cómo reemplazamos eso a través de un aprendizaje virtual y cómo también eh planteamos contenidos que sean contenedores ¿no? ante esta situación tan compleja y difícil y ahí empezamos a pensar ciertas ciertos espacios hasta Sergio ha tenido que llevar material impreso ¿no? a los alumnos me acuerdo que este alumno particular no podía acceder bueno Sergio ahí que se darquita imprimió de las tres materias llevó le alcanzó el material para que el alumno no se quede sin su derecho ¿no? a la educación y empezamos a pensar bueno ¿cómo hacemos para no perder ese vínculo y dar espacio a la contención? y ahí fuimos pensando estrategias y recursos tuvimos una una clase con una compa de bioenergética ¿no? 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 fue muy interesante porque pensábamos en esto desde lo emocional cómo estaba impactando cómo los lazos sociales se nos habían resquebrajado un día para el otro ya el otro mi compañero dejó de ser un compañero y era una persona de riesgo yo era una persona que quizás si tenía síntomas podía contagiar a otros entonces se nos vino a trastocar todo y empezamos a pensar esto bueno ¿cómo contenemos también desde lo emocional cómo acercamos un contenido pero que también dé lugar al escucha la palabra al cuerpo tan apelmazado que teníamos ¿no? en esta cotidianidad en la casa que pasó a ser trabajo casa con las situaciones de los alumnos de la crisis económica también que hay muchos algunos no tenían para el plato de comida ¿cómo hacemos para contener esa situación? como decía Seba bueno a las 3 de la mañana un sábado aparecían trabajos y acompañar también eso ¿no? era el momento que se podía en el momento que estaban solos en el momento que se podían poner bueno hemos hecho esta experiencia hemos trabajado identidad desde el lado de la ESI articulando las tres materias y hemos tenido esta experiencia de un Zoom que logramos ahí tratar de que puedan conectarse la mayoría en donde fue muy rico primero porque no estábamos pudiendo vernos ni siquiera en la virtualidad ¿no? pero además esto de poner en juego el cuerpo y de alguna manera sostenernos aunque sea a través de una pantalla haciendo todo lo mismo y nosotros también como docentes poniéndonos en ese lugar de aprendizaje porque la compañera de bioenergética vino claramente a enseñarnos a todos esa experiencia fue como muy muy linda bueno después ahí me echamos un poco con Foucault me echamos un poco con las cuestiones subjetivas de contenido pedagógico pero nos parecía sumamente importante trabajar el vínculo poniendo el cuerpo poner el cuerpo este que se había perdido tanto en la pandemia y poder ver el cuerpo también de los otros ¿no? entendiendo que las construcciones sociales se hacen también a través de la mirada de los sentidos de la corporalidad no sé si querés aportar algo más de esa experiencia que fue y también lidiar con las frustraciones de esto que decía Seba bueno la educación de jóvenes adultos vienen quizá con ciertas frustraciones de no tener la sistematicidad de una educación pero además se le agregaba ahora tener que tener una educación virtual con ciertas herramientas que ninguno entendíamos demasiado cómo de qué manera bueno sostener eso y nos parecía reimportante generar espacios en donde haya un poco de lugar también para el disfrute y poder salirnos un poco de esa catástrofe mediática también ¿no? los medios hicieron muchísimo mal ¿no? el psiquismo de las personas con esta excesiva desinformación y bueno fuimos generando espacios también de escucha de juego de poner el cuerpo te dejo o sea no hablo más yo pensaba en esta praxis cómo se va cómo se va redefiniendo también por un lado el sostenimiento del vínculo con los y las estudiantes por otro lado la priorización de los contenidos en ese contexto en donde hay tanta distancia qué es lo que lo que nos tenemos que proponer aprender y y en tercero se evidenció la precarización no sólo de del acceso a los derechos y del ejercicio a los derechos sino también como esto que por ahí hoy lo mencionaba Sebas el rol de los preceptores el rol de el auxiliar tenemos y lo hacemos con quizás hoy con mucha más conciencia de que nuestra labor está sumamente precarizada y aún así la estamos sosteniendo me parece que no es menor evidenciar eso como rasgo que se evidenció en la pandemia y que ahora se sigue atravesando en relación a las prácticas tanto hay otros compañeros docentes que también seguramente habrán tenido estas vueltas de rosca con sus con sus clases nosotros tomamos la cuestión de la participación en esta experiencia con esta compañera que hacía teatro y bioenergética a quien todavía le debo una llamada pero cuando la invitamos fue justamente porque veíamos esta necesidad de volver a ese lugar que el CENS como propuesta educativa manejaba muy bien que es lo corporal que es estar en el lugar que es estar y acompañar y a partir de eso empezaron a surgir a partir de esas clases o de esa experiencia mucha más conexión con el grupo que el segundo salto fue el de identidades donde empezamos a trabajar contenidos de la ESI también en el marco de lo que nos de lo que habló Elías hace un rato y y en ese marco también lo que se evidenció fue la necesidad de muchas estudiantes de de vincular el contenido de ESI y el y el contenido de cuestiones que en mi caso parecían más de trabajo de un taller de reflexión y nada más con cuestiones muy vívidas y con cuestiones muy sentidas digo no 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 me puedo olvidar digo ese grupo de whatsapp en donde se empieza a hablar sobre mitos que eran lo que habíamos hablado la construcción de los mitos y el desarmado de los mitos con respecto a así así vas vestida una serie de frases y cuando se preguntó si les había pasado algo de eso del curso que eran en su mayoría mujeres las manitos estaban levantadas y aparecía él por dos por tres por cuatro y como eso también nos hizo repensar hacia dónde hacia dónde ir en ese momento digo porque hoy en una clase uno puede llevarlo de otra manera pero en ese momento en donde se respondía desde la soledad o se respondía desde la distancia nos nos hacía falta de vuelta el poder estar en ese en ese vínculo en ese en ese momento con el otro este es creo fue una de las experiencias más intensas que 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 me tocó en en la tarea docente ver cómo aparecían esos mensajitos y saber que uno estaba a la distancia de eso a la distancia física que era otra cuestión las palabras determinan mucho y el filósofo Darío Stan Reiber había dicho le pusimos mal distancia al aspo aislamiento social y ese aislamiento físico decía él no el aislamiento social no tiene que existir somos seres sociales y y ese grupo y esos mensajitos demostraban que no teníamos que estar aislados ni aisladas socialmente bueno entre Natalia y Sergio nos han casi diría situados en ese territorio del foro lo hemos recuperado en la memoria que ustedes nos han transmitido y el valor del encuentro y el valor de esta idea que es una idea fuerza que es cuando nos proponemos que la educación salga a la comunidad se encuentre con su vida cotidiana y los espacios que la comunidad a veces no los incorpora no los incluye como en este caso este predio de pronto un proceso de transformación que en realidad es como un símbolo de la pedagogía una pedagogía capaz de generar mecanismos de transformación que parten a veces de las ideas y luego se concretizan en los territorios pero muchas otras veces los procesos de transformación se inician en los territorios para luego hacer su camino hacia la construcción de un pensamiento crítico el pensamiento crítico que no tiene conexión con realidades concretas suele ser un pensamiento efímero pasajero reduccionista de la realidad las comunidades no necesitan complejidades porque ya las tienen incorporadas pero aprenden a recuperar aquello que les suele reafirmar en su identidad en sus valores en la posibilidad de un ejercicio natural espontáneo de la solidaridad y el valor de la educación porque cuando hablamos del derecho a la educación no hablamos de solamente el derecho a tener un lugar digno dentro de un establecimiento también tenemos que tener el lugar digno dentro del establecimiento y también tenemos que tener docentes en condiciones adecuadas de trabajo y remuneración y reconocimiento pero también cuando hablamos de educación hablamos del foro para decirlo ahora en términos que ustedes lo han planteado yo me pregunto simplemente por las experiencias de vida que cada uno tiene ¿acaso es posible imaginar que alguno de los centenares de asistentes al foro van a olvidar esa jornada esa experiencia esos encuentros alguno de ellos va a omitir transmitirle a sus hijos lo que vivió en esa experiencia ¿acaso el sentido comunitario va a necesitar ser explicado con una larga teoría si le mostramos la foto que Sergio nos expuso quiero decir con esto me parece que la educación de jóvenes y adultos cuando tiene la perspectiva que ustedes nos han traído desde la presentación de Sebastián siguiendo por Elías y el valor que Elías ha dado a la trascendente etapa de la pandemia y los desafíos allí generados hasta esta mirada final de esta primera parte digo final entre Sergio y Natalia las fueron primero contextualizando y luego dijeron expresamente dijo Sergio para que no vean solo mi cara voy a compartir unas fotos y en realidad cuando compartió las fotos este simposio tomó contacto con la construcción colectiva de la educación de adultos la foto no es que puede por sí misma reemplazar a la palabra pero la palabra con el testimonio más cercano que en este caso es la foto puede haber otro por supuesto creo que le da un sentido a lo que se propone este simposio que es la perspectiva de derechos en el proceso educativo de jóvenes y adultos yo estoy seguro que los asistentes cerca de 20 que están acompañando la sala entre algunos que conocemos y otros que los estamos conociendo hoy se ha abierto un buenísimo abanico de temas planteados y que propongo entonces que ahora abramos los micrófonos quienes deseen participar en manera sucesiva puede ser en diálogo con nuestros compañeros y compañeras panelistas puede ser haciendo otro tipo de comentario o afirmaciones pero en definitiva entramos ahora en una etapa de intercambio para que la sala se nutra de múltiples expresiones todas las voces están muy bien recibidas son las oportunidades que nos da este espacio pueden levantar la mano o simplemente pueden pedir la palabra si les resulta más sencillo y de esa manera entraríamos en la segunda parte de este llamado simposio que ya está dando muchísimo material de trabajo hay una quizás una cuestión más para sumar que tiene que ver con vos casi como que le pusiste título Norberto que es volver a lo común esta vuelta a lo comunitario recuperar después del tiempo de aislamiento y de pandemia y que un poquito el año pasado se volvía a esa presencialidad y que hoy también nos demanda ya no solo como docentes sino como integrantes de una comunidad nos viene a demandar ese volver a encontrarnos en lo común y que nos plantea también el ejercicio de los derechos en una sociedad o en un contexto social que está rumbeando hacia el individualismo extremo hacia las posiciones únicas solo mi verdad cuenta solo mi verdad vale y ahí nos encontramos este año con jóvenes y adultos con los que transitamos la pandemia con jóvenes y adultos que vuelven después de haber transitado la pandemia descubriendo que quieren continuar con sus estudios y queriendo construir colectivamente queriendo volver a construir algo y eso lo hablábamos hace unos días no tenemos la respuesta de qué es lo que va a salir pero pero quizás en ese en ese construir juntos hay una resistencia a estas posiciones extremas y únicas a estas a estas verdades individuales me parece que ahí la educación de jóvenes y adultos la escuela en general y la comunidad puede encontrar sus fortalezas y sus herramientas que le permitieron atravesar la pandemia y que ojalá nos permitan encontrar una salida a este a este clima que se está viviendo muy claro y ampliando la reflexión Sergio me parece que nos estás ayudando a multiplicar la posibilidad de este intercambio que estamos proponiendo invito nuevamente a quien quiera tomar la palabra en cualquier modalidad pregunta opinión intercambio con los panelistas recoger alguna de los testimonios podemos hacerlo con absoluta libertad bueno si ustedes me dejan en mi yo invito a Gilda Costa si está en cámara que tome la palabra yo aporto un poquito de lo que venía diciendo ahora Sergio más allá de los estragos de la pandemia que estuvimos sufriendo todos también volver a retomar esta necesidad de la construcción comunitaria social y una enseñanza desde esta mirada también batallando con los discursos neoliberales que se impusieron tan fuertemente en la pandemia el individualismo de la libertad y que están ganando tanto terreno que tenemos que plantarnos también desde ese lado sosteniendo los estragos que generó la pandemia pero también empezando a ganar terreno desde otro lado porque eso también se ve en los alumnos sin las alumnas la pérdida de la libertad del sentido del individualismo volver a generar esta idea social desde la mirada de la construcción comunitaria y social me parece que eso también como educadores y educadoras tenemos que tenerlo en cuenta parte de los objetivos de este año post pandemia creo que sigue enriqueciendo los comentarios en este caso Natalia y vuelvo a invitar está en dificultad Gilda bueno perfectamente entendido gracias Gilda por hacernos este comentario explicativo de la situación dice que comparte plenamente lo que transmitieron mis compañeros me refiero a Gilda y que también nos anunció que tiene dificultades porque está en un espacio público quien de los presentes desea hacer un comentario y pregunta perdón Norberto adelante Leticia que estaba intentando poner la cámara pero la verdad que si pongo la cámara baja bastante la señal así que prefiero pedirles disculpas y seguir con cámara apagada bueno primero agradecerles por el espacio por la invitación la verdad es que conozco el CENS y conozco el trabajo de algunos compañeros ahí y la verdad que es bien interesante cuando estas cosas que uno hace al interior de la institución las puede mostrar hacia afuera y puede generar conocimiento en otros porque a veces digo las cosas quedan hacia el interior de la institución no trascienden y el no trascender implica el que otros no conozcan y no se nutran de la posibilidad del compartir y del crecer con otro docente con otro compañero ir aprendiendo en mi caso particular yo inicié mi carrera docente en CENS hace 29 años con lo cual me parece que el trabajo y después trabajé en secundaria también soy profe de matemática como como Seba y después trabajé en secundaria y bueno y es bien interesante y es bien nutrido el trabajo que hay que hacer con los adultos como comentaban ahí y tiene que haber un trabajo en equipo y yo creo que bueno que como decían como comentaban todos esto de la ruptura en cuanto a la no presencialidad que que hubo durante la pandemia fue bastante este debe haber sido bastante difícil porque ya en adultos con presencialidad a veces es bastante difícil la continuidad así que bueno yo por un lado agradecerles y por otro lado por ahí consultarles cómo fue esto de la vuelta si si lograron revincular a todos digo esto de de las continuidades si lo pudieron hacer si pudieron revincularlos a todos si todavía los están buscando si quedó este este deseo de de seguir en la virtualidad que que parece que es algo que suena bastante no solo en adultos sino en los distintos niveles esto de continuar con alguna cuota de de no presencialidad y de virtualidad este por distintas causas ¿no? en algunos casos por causas laborales en el caso de los adultos en el caso de los jóvenes este porque es más interesante conectarse desde casa y y a veces no estar conectado entonces bueno preguntarles por ahí a los profes cómo cómo les va con esto ¿no? con con esta cuestión Muchas gracias Leticia empezamos si te parece con Sebastián y luego Sergio Natalia pueden ir completando las preguntas que ha dejado plantear Leticia adelante Sebastián bien bueno muchas gracias Leti por tu intervención y si hoy esto nos llevó un diagnóstico que recién hoy creo que estamos empezando a de alguna manera retomar esa tarea y ver nuevamente pero sí nos ha pasado que así como la pandemia fue un golpe duro la pandemia en un momento tuvo mucha resistencia con lo virtual también hemos tenido que el 2021 tuvimos un incremento importantísimo de matrícula más allá que después no se veía el impacto en los en las clases virtuales si quizás había mucha participación en los grupos de de whatsapp si había participación también en la entrega de trabajos pero eran como tres instancias distintas cuando se proponía una clase por meet o por zoom teníamos un número de estudiantes por el whatsapp había otro número de estudiantes mucho más nutrido y después en las intervenciones en la entrega de trabajos era otro número de estudiantes el 2020 sí fue muy duro sí tuvimos ahí una baja muy importante de matrícula pero fines del 2020 como que muchos fueron aceptando muchos fueron acomodándose muchos fueron tomando también trabajos y fueron de alguna manera como conviviendo con estas con esta práctica de voy a trabajar voy a hacer una changa y tengo mis mis clases virtuales entonces muchos que por ahí empezaron a recuperar trabajos y a tener trabajos hablaban con con quienes estaban a cargo para decirle bueno mira me dejas conectarme y nos pedían permiso a los profes le decían bueno mira yo estoy en trabajo no voy a estar con cámara pero voy a estar participando y el 2021 nos pasó que hubo un gran incremento de matriculado que la verdad que bueno no inicialmente no pudimos verlo pero sí cuando se empieza a retomar esto nosotros adultos fuimos la última modalidad fuimos la última junto creo en especial que empezamos nuevamente retomamos la presencialidad y una presencialidad que iba presencialidad y virtualidad porque nos fuimos nos vimos obligados ahí estoy viendo que hay un estudiante de la loma que bueno que alegría nos vimos obligados a alternar entre lo presencial y lo y lo virtual porque porque muchos ya se habían acostumbrado a lo virtual y muchos en 2021 ese gran incremento por ejemplo mirá te cuento un caso teníamos un estudiante de Tigre que sí sabíamos teníamos conocimiento y tuvimos un estudiante que vive en el kilómetro 47700 que obviamente la distancia de la ferrera hasta el 47700 y lo tiene que hacer de manera presencial y la verdad que se complica y mucho volver nuevamente a su hogar terminando a las 21 a 20 o 21 a 40 que terminábamos antes de la de la pandemia entonces sí la pandemia lo que dejó en un momento y la post pandemia es y yo me anoté en el sense porque pensé que iba a ser todo el año virtual no me la verdad que no pensé que en algún momento íbamos a volver pensé que íbamos a terminar de esta manera y si hubo hoy por eso hoy por hoy estamos viendo otra realidad hoy hoy de a poco pero esto también muchos estudiantes cuando venían nuevamente a anotarse preguntaban va a ser virtual va a ser presencial y bueno ya está ya tenemos la presencialidad sí es como que trajo una nueva población y donde 2020 más que nada 2021 tuvimos convivimos con una población distinta donde lo lo virtual la verdad que les acomodaba un montón de cuestiones de su vida personal y su vida familiar pero eso fue lo que lo que fue pasando y si en un momento tuvimos que dejar un debate de decir qué hacemos porque parece como parecía como que a todos nos iba a convenir pero también nosotros éramos conscientes de que de alguna manera dejar abierta esta puerta de conviene lo virtual podíamos ese debate que dimos en el 2018 sobre educación a distancia es como que estábamos nuevamente entregándolo ese debate pero sí si nos pasó que hubo un debate ahí y donde de a poco esto no fue una tarea sencilla de a poco hoy por hoy sí te puedo decir que nuevamente se está fortaleciendo no está todavía se está fortaleciendo nuevamente la presencialidad así que bueno ahí lo dejo para que continúen mis compañeros si puedan contar ellos de su experiencia elías además de ser secreto también es profe en el CENSA así que él en el turno mañana y en el turno tarde también tiene la experiencia de qué es lo que va sucediendo y puede muchas veces también entender las dinámicas y qué es lo que sucede justamente por tener esta posibilidad pero también bueno les cuento que el turno mañana nosotros nuestros estudiantes tienen otra realidad y ahí también veíamos que sí tenían las herramientas el 80 o 90% tenían las herramientas así que para ellos no fue una dificultad la virtualidad sino fue una oportunidad y por eso un incremento el 2021 un gran incremento de matrícula más que nada fue en el turno mañana donde la gran mayoría de los estudiantes podían hacerlo sí hubo incremento en todos los turnos pero cuando llegó la vuelta a clases ahí la vuelta ya no fue lo mismo la misma cantidad de estudiantes que venían participando y venían estando en las clases lo dejo ahí para ustedes gracias Sebastián adelante Líaz bien esto que señala Seba es sumamente interesante para poder entender los sujetos de la educación de jóvenes adultos y adultos mayores dentro de un campo de mucha heterogeneidad de muchas dimensiones que se ponen en juego en términos de responsabilidades organización familiar trabajo era tal que ahí nosotros pusimos en juego dos de los principios de nuestra modalidad que es el de apertura y flexibilidad claramente durante el año 2021 muchos de los estudiantes se notaron considerando que la continuidad del ciclo iba a ser virtual de manera tal que nosotros ahí pensamos las condiciones institucionales y garantizando la flexibilidad y la apertura en términos de derecho fuimos pensando diferentes alternativas para que estos estudiantes puedan darle continuidad a su trayectoria educativa nosotros tenemos tres turnos con lo cual también junto con los preceptores ahí la veo a Mirta que es preceptora de la Loma hicieron un gran 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 trabajo en poder garantizar si un estudiante no tan solamente por cuestiones laborales sino muchos estudiantes se mudaron de barrios con lo cual fuimos estando atentos a cada uno de ellos de ellas para poder ofrecerles otra sede otro anexo de nuestra institución o de instituciones más próximas donde ellos se mudaron o donde han trabajado entonces ahí garantizamos una articulación por ejemplo con otro SENS y bueno en primera instancia poder resolverlo dentro de las condiciones institucionales ¿no? de acuerdo de situaciones de estudiantes que tenían una charla por la mañana y estábamos por la mañana le ofrecimos turno noche y ahí garantizando que aquellos saberes que ya habían acreditado los puedan poner en juego en otro turno y hablar justamente también con los dos estés para que se pueda garantizar ese pasaje de turno Sergio ¿algún comentario sobre lo que planteó Leticia en esos términos yo creo que también surge desde desde la experiencia de de la práctica docente en en pandemia tanto para para nosotros como docentes como para los estudiantes esta posibilidad de de lo diverso en términos de trayectorias educativas y y si bien nuestro sense y nuestra impronta y nuestro proyecto educativo se plantea desde una cercanía con el contexto uno no puede desconocer que que hay estudiantes a quienes el el trabajo desde lo virtual le ha resultado beneficioso en términos de aprender a manejar sus tiempos en términos de aprendizaje y también me parece que ahí surgen nuevos deseos con respecto a la concreción de su de su trayectoria educativa esto también pone en evidencia el otra de las modalidades de nuestro sense que es la semipresencialidad y lo pone en valor en el sentido de que también para aquellos que les resulta aquellos y aquellas que les resulte más provechoso realizar los aprendizajes de esta manera puedan tener esa posibilidad nuestra apuesta es una entre muchas la elegimos la valoramos pero sabemos que no es la única y en relación al sostenimiento hay algo que veníamos hablando con Sebastián hace unos días que tiene que ver con en los grupos yo estoy en el turno tarde y en el turno noche en distintas sedes en los grupos en donde quizás entre uno o más docentes nos fuimos dando y acompañando a los estudiantes y sosteniéndolos son los que pos pandemia hemos podido recuperar de manera más compacta que han vuelto la mayoría en los grupos en donde había muchas idas y venidas había mucha más dificultad de conexión de falta de estrechar esos vínculos son los grupos en donde nos nos ha costado más sostenerlos y en algunos casos digo justamente lidiar con la frustración de que uno terminaba parecía invadiéndolos mandando mensajes mail invitación a zooms a meets etc y no no aparecían y nos digo es esto un tema la el lidiar con eso costó mucho pero bueno es un balance con eso con sus pros y sus contras gracias Sergio Natalia algún comentario sobre este tema de pandemia y post pandemia yo yo doy en el turno noche y como decían los compañeros son grupos distintos en un turno que en el otro quizás si aparece mucho de que hay algunos que prefieren la virtualidad en el caso de al menos en mi experiencia yo lo que también evalúo es que hay mucha necesidad de la presencialidad porque se da desde otra manera la construcción y más allá de que vino a veces y en situaciones particulares a generar como mayor facilidad la virtualidad quien puede tener acceso a eso en su mayoría hay una necesidad de la presencialidad más allá de que está costando me parece que pasamos de estar aislado a una presencialidad total parecería como que uno o por lo menos en mi caso y lo que vengo hablando en marzo me sentía que estaba en octubre y fui viendo que es una cuestión más social volvimos a la presencialidad en todos los aspectos y parecería que uno está agotado como si fuese octubre pero yo veo que hay una necesidad también de la presencialidad y de acompañar desde otro lado esto que veníamos hablando un poco el eje que fuimos armando con Sergio la necesidad de la corporalidad de estar presente de generar métodos de diálogo de generar actividades que permita exponer lo que está pasando lo que no está pasando y yo veo que la mayoría de los grupos necesitan en la presencialidad si es verdad que costó bastante el general vínculo en muchos aspectos fue como sostener y como decía Sergio hablábamos y en un momento yo decía siento que soy una acosadora estatal si sigo mandando tanto whatsapp porque uno no sabía cuál era el límite bueno mando no mando en qué momento por ahí no contestan porque no pueden qué estará pasando en esos que no teníamos vínculos los que logramos hacer muchos vínculos como dice Sergio son los que hoy vemos que están en la presencialidad pero bueno yo más allá de este diagnóstico que se viene haciendo también siento que hay una necesidad de que el aprendizaje sea desde lo presencial desde lo vivencial desde vernos la cara en la en la sede en el aula y que se construyan estas cuestiones me pasa esto que no se puede tomar mate pero ellos traen el mate entonces bueno cada uno con su mate pero vamos a repartirnos un poquito cuidemos no pero lo necesitan porque es parte y el ritual del folclore del aprendizaje que se da en el sense en este particular y me parece que está bien y que si eso genera el deseo y sabemos que el deseo es el motor del aprendizaje entonces nos cuidamos tenemos más mayor recaudo pero eso tiene que estar y si desde lo emocional está garantizado me parece que lo demás es mucho más fácil esa es mi experiencia de lo que vengo viendo de estos meses vuelta presencialidad plena muy claro Isabel de la Loma yo no sé si sigue presente en la sala pero la mencionó con mucha satisfacción Sebastián de que nos había incorporado Isabel sigue en la sala sí cómo le va hola buenos días buenos días a todos sí acá estoy puedo decir algunas palabras como como estudiante de la Loma y que la presencialidad es muy importante que podemos cerciorar muchas dudas que la unidad todo el trabajo que se está dando es muy bueno y me gustaría que cada clase sea ya que es un muy buen contenido es un zen para adultos que es muy rico a veces cuando un profesor falta o o faltan alumnos las clases se atrasan nos pasa en caso de algunas materias entonces en ese caso me gustaría sugerir que se mande o alguna fotocopia o material para que las personas que siempre vamos tengamos material para estudiar porque ustedes como profesores son nuestra guía son quienes nos van a decir cómo podemos continuar así le debe pasar a muchos compañeros que por ahí sugieren y se me ocurre ahora que van ponerle una obra de teatro pero los que participan se siguen nutriendo pero los que no se están atrasando en la materia entonces estaría bueno que nadie se atrase sino que los que siempre están en la escuela la unidad que ustedes tienen que dar se complete durante el año entonces mientras más material nos dan vamos a seguir nutriéndonos es lo que quería aportar espero que se haya entendido antes antes que se retire de este diálogo están transcurriendo a lo largo de estas dos horas largas que llevamos en comunicación más de 20 personas algunas son conocidas por ustedes otras son quienes se han acercado con el interés de conocerlos y de conocer la experiencia estar en la loma implica necesariamente enfrentar situaciones difíciles me refiero ambientalmente me refiero la urbanización muy precaria las dificultades de las comunicaciones ¿qué representa en esa realidad compleja de dignas familias de trabajadoras y trabajadores que luchan por una vida digna ¿qué representa tener la presencia del CENSE la presencia de un espacio para completar estudios secundarios de jóvenes y adultos ¿qué representa? representa una posibilidad a muchas salidas muchas posibilidades en la vida de hacerse de trabajar muchas posibilidades más de emprenderse en cualquier espacio en lo virtual lo laboral no utilicen conocimiento en cómo expresarse cómo salir adelante representa muchísimo ¿y para usted en particular? para mí en particular sí yo necesitaba la virtualidad no la entendía en el momento de pandemia no sabía cómo continuar porque hoy una boleta la tenés que pagar la puedes pagar por email y es como que te sentís atrapado sin salida entonces había que aprender había que salir y era una posibilidad laboral acceder a todas las redes sociales entonces es muy importante bueno muchísimas gracias por su aporte para un conocimiento más general de algunas comunidades donde está usted no sé si Sebastián quería hacer alguna delegada sobre este mismo tema que sé que la LOMA representa para el cuerpo directivo y los discusores voluntad importante de desarrollo bien primero agradecerle a Evarista por poder estar por por su intervención que la verdad que fue muy importante y es muy importante y está bueno esto que hayan mencionado ya que tú justo le querías preguntar bien para que bueno les cuente a todos los participantes en qué año está y justo también está la presa también trabajando por eso está conectada desde su trabajo que está en el turno mañana y pero bueno es muy importante el rol de cada uno y tenemos una linda experiencia desde la LOMA tenemos una estudiante egresada que actualmente está haciendo la carrera de educación especial profesora de educación especial en Ciudad Vita y la verdad que bueno eso es lo que también representa no solamente menciono la LOMA porque surgió que la tenemos a Evarista y tenemos distintos estudiantes pero bueno de eso se trata el CENS también una de las características que tiene nuestro CENS es que muchos egresados y egresadas han tenido la posibilidad hoy de estar formando parte del plantel docente como Gilda como otros estudiantes ahí está gracias Evarista para que puedan saber bien en qué año estaba que está en segundo cuarto Evarista y también valore mucho esto que Evarista mencionaba porque hay muchas condiciones quizás no son las mejores en la LOMA desde el transporte público solamente y tenemos los cochecitos quizás muchos no conocen qué es eso son coches que son ilegales vamos a decirlo de esta manera donde suben cinco o seis personas en el mismo auto y por creo que 40 o 50 pesos te llevan sean dos cuadras sean diez cuadras sean dos kilómetros que creo que es más o menos recorrido hasta tres kilómetros creo que hacen salen desde la estación de las ferreras y van recorriendo depende del cartel del cochecito te va llevando a los distintos barrios que el colectivo entre lo que tarda y quizás que no anda o que corta el servicio es la única forma que tienen de trasladarse de un lugar a otro también tienen la complejidad del arroyo Dupuy que cada dos por tres tienen inundaciones y donde es muy difícil es muy difícil el tema de un montón de accesos por eso el valor que tiene la LOMA y esto que Norberto le preguntaba de Barista y esto que Barista lo decía muy bien que para ella representa mucho para ella representa justamente esto de salir desde ese lugar y muchas veces nosotros lo que cuando hacemos una excursión a la Universidad de La Matanza cuando hacemos una excursión cuando hacemos el IES coordina un proyecto que se llama Educación y Trabajo que tiene que ver con esto de presentarlo a los estudiantes que hay también esta Sergio está Natalia está también Gilda María Inés y está que fue María Inés es una de las propulsoras de este proyecto y está también creo que estaba también ahí otra de las profes José que se tuvo que ir o quizás tenía mala conexión donde esto de Educación y Trabajo les vamos mostrando las distintas posibilidades que no es solamente no termina en el CENSE no termina solamente en la educación secundaria sino que puedan ver otras alternativas como formación profesional como los profesorados como las universidades nosotros obviamente presentamos la Universidad de La Matanza pero también las universidades que están cercanas como Lomas de Zamora y otras oportunidades para que nuestros estudiantes puedan ver otras realidades y puedan salir y de alguna manera ir marcando algo distinto dentro de sus familias por eso me parecía muy interesante justo le iba a escribir y a Inorberto bien que directamente le pidió a Evarista que tuviera una intervención y le agradezco a Evarista que no haya tenido problemas en tener una intervención y comentar qué es lo que significa para el CENSE y qué es lo que significa estudiar en la Loma y qué representa así que bueno simplemente esto es lo que quería agregar a esta intervención de Evarista Muchas gracias Sebastián Mirta Morales por suerte nos pide la palabra así que bienvenida Mirta ya hace rato que la estaba mirando con ganas de invitarla ahora ya usted se autoinvita así que con más razón agradecerle la presencia adelante hola buenos días cómo están bueno disculpen estoy trabajando en otro colegio así que pedí un ratito prestada secretaría para poder estar tranquila porque si no es el ruido normal de todo colegio que entran y salen bueno yo soy preceptora de la Loma hace cuatro años ya estoy muy contenta de estar ahí bueno fue un cambio grande después de la pandemia los chicos que pudieran volver porque en sí vienen con muchas necesidades y está el problema también que nos dimos cuenta de ahora que también tanto encierro por la cuestión de la pandemia trajo muchos problemas de fobias tienen muchos chicos que tienen ataques de pánico otros que al tener falta de comunicación porque no podían salir de sus casas entonces están muy ansiosos y los notamos también muy ávidos de quieren adquirir conocimiento de todo están como una esponja entonces hay momentos que se enojan porque quieren todo el tiempo quieren que estén dando clase todo el tiempo no que prácticamente no quieren actos no quieren nada ellos quieren tener clases así que bueno bien estamos y bueno estamos con estos problemas de que se les puede ya está en conocimiento el director también de que hay chicos que no inventó este problema que vienen y se sienten tienen ataques de pánico que terminaron algunos que tienen agorafobia otros tienen convulsiones de lo mismo que está y prácticamente cuando me están mandando whatsapp parece que estuvieran comunicados entre ellos porque son los mismos síntomas entonces eso es una cosa que tenemos que tratar y bueno tenemos en la loma también problemas de que consiguen trabajo y les cuesta también venir así que bueno estamos tratando de poder seguir dándoles clases cuando puedan que vengan que entregan los trabajos pero la verdad que es una comunidad también lo que notamos es los grupos son muy homogéneos se ayudan mutuamente están todo el tiempo en un supermercado si faltó uno el otro le da la carpeta la verdad que bueno y otra cosa que también hay mucha necesidad así que bueno gracias a un profesor también a Leo que nos nos puso alimentos porque les estamos dando el mate cocido que nos preguntaban nos pedían que tenían hambre vienen de trabajar entonces ahora con esto frío un mate cocido bueno nos viene bien a todos así que eso también estamos compartiendo los profesores lo hacen todos los días un grupo de chicos bueno allá son ocho cursos así que un curso cada día reparte el mate cocido a todos los otros compañeros así que gracias a Dios tenemos yo le decía a mi compañero al profe que el otro día estábamos medio desesperados porque ya se nos terminaba y bueno también hay profes que necesitan que no cobran que tienen problemas entonces les cuesta costaba un poco aportar pero bueno nos pudo proveer así que todos contentos porque están todos incluso la primaria 714 también está compartiendo los alimentos que nos dieron así que bueno entre todos tratamos de ayudarnos de que los chicos puedan seguir de que no abandonen y bueno ahora con el frío bueno un poquito están ahí aflojando pero están todos hasta tenemos mamás que vienen con bebé y todo así que hasta los bebés les digo cuando tenemos participando vienen todos los días las mamás con sus bebés así que no es la verdad que un un hermoso grupo nos gustaría Norberto que algún día pueda venir a visitarnos también a la loma este bueno que frente a todas las adversidades entre todos los profesores tratamos y el director y el secret también tratamos de salir adelante así que bueno les agradezco poder haber participado un rato de la así que bueno les agradezco a todos y me tengo que retirar porque ya me tengo que volver a trabajar muchas gracias vamos a ir cerrando porque es cierto es un horario complicado hay compromisos de trabajo de atención de familiares hemos hecho un esfuerzo grande para poder hacer este espacio así que yo invitaría si alguien de los invitados desea hacer algún comentario antes de ir cerrando les pediría en todo caso a los integrantes del panel una reflexión final a Natalia Sergio Sebastián a Díaz en el orden que ustedes agradecen una reflexión final en base a sus propios testimonios y comentarios y también lo que hemos recogido de preguntas y comentarios que nos han hecho los que han participado de esta sala así que si les parece bien empezamos por Natalia nada más que siguiendo el orden empezó los ríos en la pantalla bueno no nada antes que para finalizar agradecer por la invitación por el espacio muy enriquecedor escuchar también a los alumnos a las alumnas siempre es grato y creo que en eso que tenemos que implementar en nuestros objetivos el método dialógico de diálogo de generar espacios donde las emociones también puedan ser trabajadas porque como decía la compañera la salud mental ha sido muy afectada y en los casos de ansiedad de ataques de pánico ha incrementado los suicidios y demás tiene que ver con esto que hemos vivido tan abrupto de un día para el otro la vida nos cambió tremendo y bueno acompañarnos y acompañar en comunidad a los alumnos de los alumnos y a los que les digo siempre no aflojen no dejen porque la realidad es construir el aprendizaje entre todos ustedes me enseñan a mí y yo les puedo acercar ciertos conocimientos que tengo yo pero la construcción es colectiva así que nada eso gracias por el espacio muchas gracias Natalia Sergio si para para mí es un es un gusto es un gusto que me hayan invitado que haya que haya aparecido esta esta posibilidad también de repensar prácticas de escuchar estaba leyendo el mensaje de María de los Ángeles que que también aporta esta idea de la terminalidad del secundario y decía que ayuda al progreso temporal e intelectual mejorando su trabajo y aprendiendo mayores contenidos mejorando su calidad de vida y ayuda a su autoestima como como lo explicó la compañera como lo explicó Evarista me parece que que hay que hay un montón de puntas como para para ir cerrando a mí me me gustaría tomar una de ellas este sin desmerecer a las otras sino salvo por la cuestión del tiempo el el reencontrarnos en lo colectivo el reencontrarnos en lo común el el ejercicio de derechos la reconstrucción también de aquello que entendemos por derecho hay tenemos acá profes que están que están en silencio pero que que a mí me han enseñado mucho digo desde sus desde sus perspectivas María de María Inés Gilda sobre sobre el ejercicio sobre la restitución y y pensar que que la educación es un debate que que lo hemos saldado hace mucho tiempo no nosotros los han saldado quienes nos antecedieron a nosotros nos toca defenderlo nos toca defender la educación pública y gratuita y de calidad que nos toca seguir peleando por esa educación por nuestro derecho a a educarnos a conocer y eso se encuentra en en lo colectivo se encuentra en lo común y se encuentra en la calle ¿no? en donde se dan las las luchas este no 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 quería irme sin sin plantear eso ¿no? digo hay que hay que volver a reencontrarnos volver a a marchar este para defender eso para defender y ejercer nuestros derechos nada más muchas gracias por toda tu participación y por estos últimos comentarios Sebastián bueno la verdad que agradecer a Norberto agradecerle a UNIPE por esta posibilidad por poder mostrar un poquito lo que es el SENSE un poquito lo que se hace el trabajo que tenemos día a día y la verdad que fue muy enriquecedor cada una de las intervenciones las compañeras y a los compañeros que pudieron estar participando así que bueno simplemente agradecer nada más y que bueno como dijo Sergio que bueno muy enriquecedor el espacio y ojalá se vuelva a repetir nuevamente así que bueno gracias gracias a vos Sebastián muy amable por la colaboración que ha prestado para poder establecer este espacio y que tuviera la riqueza que efectivamente ustedes volvieron Elías y vamos cerrando bueno muchas gracias Noroto agradecer a la universidad pedagógica como casa de estudios me parece que nosotros venimos trabajando y produciendo y reflexionando acerca de nuestra práctica y eso es muy muy rico contarles también que el SENSE este año para quienes están por ahí quizás es la primera vinculación con nuestro centro educativo el SENSE cumple 20 años y a medida que fue transcurriendo el encuentro del día de hoy iba pensando ¿no? en cómo cuando uno llega ya hay algo construido y eso que se construye y nosotros pensándolo desde el aquí y ahora estamos trabajando para los que van a venir ¿no? y eso me parece como un día de pensamiento y pensando en lo que Pablo Freire el desarrollo en el SENSE tiene que ver con un acto de amor y cómo lo afectivo y lo emocional se pone en juego en cada una de las prácticas de los docentes así que estoy la verdad muy muy contento y este encuentro fue la verdad muy significativo así que te agradezco Norberto agradezco también a UNIPE así que desde Matanza un saludo para todos y muchas gracias muchas gracias Felías saludo muy a todos a cada una y a cada uno que nos hicieron me permito nombrar a los que tengo adelante a Liliana a María Inés a María Inés a María Inés a Mirta Morales a Melanie a Romina a María de Los Ángeles a Camila a Ingrid a Gilda ha habido mucha noticia ha habido mucho movimiento durante el transcurso de estas dos horas largas de trabajo y efectivamente lo que estamos diciendo en el chat es que hay una enorme conmoción en cada uno de los participantes de haber participado de este proceso de construcción colectiva y de recuperación de valores y memoria que actualizan los desafíos que tenemos en tanto el espacio de construcción de derechos en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos para la universidad a mi juicio queda un saldo muy positivo de este espacio y como las fronteras de una universidad pública nunca son los límites de estos edificios jamás deberían serlo solamente es un lugar de trabajo y de referencia entre otras cosas tengan en cuenta que la grabación de este simposio está para que ustedes lo consideren en la mejor medida que crean utilizarle abriéndolo a sus alumnos generando otros espacios utilizándolo como parte de foros de trabajo es decir este es patrimonio no de la universidad en todo caso si es patrimonio de la universidad ustedes son parte de ella sin ustedes este espacio no hubiera existido y ahora que ya existe y tiene registro de grabación está al servicio de lo que ustedes crean más oportuno brindarlo como extensión de la actividad que desarrolla el CENSE así que muchísimas gracias creo que hemos realmente abierto un lindo espacio se siguen multiplicando los saludos y aún quedan algunas otras actividades del 20 congreso quien tenga oportunidad está invitado y nosotros concluimos acá con un agradecimiento muy grande a cada una y cada uno de los participantes buenos días y hasta pronto hasta pronto gracias 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 por la invitación gracias abrazo chau chau gracias a todos hasta luego nos despedimos gracias chau